No hay problema muy grande que Dios lo resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la cambie No hay dolor ni angustia que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre tus hombros Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Si te humillas a Jesucristo, Él te perdonará Tus cargas también, mi hermano, Él las llevará No hay problema en tu hogar que Dios lo resuelva No hay un hijo rebelde que Dios no conmueva No hay cristiano caído que Dios no levante No hay familia perdida que Dios no rescate Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Si te humillas a Jesucristo, Él te perdonará Tus cargas también, mi hermano, Él las llevará Si te humillas a Jesucristo, Él te perdonará